Estamos desarrollando nuestro décimo congreso internacional de estomatología de la Universidad Científica del Sur. Son 10 años de manera ininterrumpida comprometidos con la calidad y la innovación en odontología, en esta ocasión con principal énfasis en odontología legal y forense. Soy la doctora Marta Beatriz Maldonado, vengo desde Argentina, soy la perito odontólogo forense de la Corte Suprema de la Justicia Nacional de mi país. Ha sido un gusto estar participando en este décimo congreso internacional de estomatología, presentando temas como valoración de lesiones dentarias, procesos de DBI en catástrofes en masa con víctimas internacionales, consideración de restos óseos para hacer reconstrucción y feminicidio, que es un tema muy candente en toda Latinoamérica. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.